Gracias, con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros, senadores, estimados amigos de los medios de comunicación del canal del Congreso. Es muy importante consolidar la justicia que durante este periodo legislativo, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido en el Senado en materia de justicia laboral. Sin duda, ha sido el sexenio de los trabajadores, de las trabajadoras. Es el periodo en el que el salario mínimo ha crecido mucho más que en los últimos 40 años. Es el periodo en el que las trabajadoras del hogar han logrado ejercer derechos y es el periodo en el que las diferentes decisiones del poder entre los factores de la economía, los empresarios, los sindicatos y los trabajadores, han podido coincidir plenamente para elevar el nivel de vida de la clase trabajadora. Ese concepto de que incrementar el salario a los trabajadores implicaría inflación, ha quedado totalmente derrumbado frente a la realidad de un gobierno que atiende a las causas sociales y que busca la distribución de la riqueza. Por eso vengo a presentar ante ustedes esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque tiene un propósito muy importante. Vean ustedes, México ocupa el primer lugar, México ocupa el primer lugar entre más de 200 naciones en el mundo donde se tiene estrés laboral. El estrés laboral lleva a una serie de afectaciones y riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, en la industria, en el campo, frente a una serie de situaciones que afectan la productividad, dicen las cámaras empresariales, afectan la productividad, pero también tiene afectaciones al trabajador, porque un accidente laboral puede significar la pérdida de un miembro de su cuerpo o la incapacidad visual, auditiva, daños fisiológicos. Y para las empresas también significa un gran problema, porque un riesgo laboral, un accidente de trabajo lo tiene que pagar las empresas. Así es que es un tema que requiere de atención y por eso esta iniciativa busca atender lo que hoy en México está pasando. Al día de hoy se han registrado más de 410 mil accidentes de trabajo. Esta medida busca, por ejemplo, atender un síndrome que en el mundo es muy común, es el síndrome del desgaste profesional, el síndrome de burnout. Y esta iniciativa busca que se tenga capacitación continua, específica. En los diferentes sectores laborales se sabe cuáles son las actividades que tienen mayor riesgo laboral, genera más accidentes, pero también se tienen protocolos. Se debe de precisar en los protocolos para cuidar que los trabajadores tengan, garantizarles que tengan un entorno laboral seguro y saludable. Este sin duda sería un esfuerzo muy importante, porque este síndrome que les comento del desgaste ocupacional se convierte ya en una enfermedad de trabajo. Y es muy importante atenderlo, porque México ocupa el primer lugar en el mundo. Temas centrales como la obesidad, la diabetes, el hecho de que nuestra niñez sea el primer lugar en obesidad infantil y que México, nuestra clase trabajadora, ocupe el primer lugar en accidentes laborales, nos tiene que permitir tomar decisiones muy concretas para atender este problema que puede tener una solución bajo el concurso de los sectores productivos. Así es que el propósito entonces es que podamos participar. Por eso, compañeras y compañeros, presento esta iniciativa que modifica la Ley Federal del Trabajo para que cada una y uno de ustedes le demos a los trabajadores, a las trabajadoras que se han dedicado, que se han esforzado, les garanticemos desarrollo en nuestra nación. Que vivan las y los trabajadores de México. Muchas gracias.